Viajar es recorrer, caminar Mirar con ojos diferentes la verdad Sentir el giro del planeta y respirar Vivir, conocer, contemplar Mi esfera azul en el espacio siderar Sus mil rincones que aún me llaman Para irnos a visitar Si te hagas, me voy de viaje Buscar en dos para más lejos Nuevos aires Digo, tal vez te creeré Que más cargaré A los gringos de este saldrán Pero el sol me vega, no te iré Y me voy de aquí La energía de los ángeles De la vida, de los días que vendrán Que vendrán Que vendrán De la vida, de los días que vendrán Quiero estar Me esperan días y tesoros que encontrar Dormir en esa playa Para mí será libertad Viajamos a la fe Viajamos a la fe Recorremos el crepe Y el último viaje será Para no volver Viajamos a la fe Viajamos a la fe Hoy te voy de viaje Buscar en dos para más lejos Luego saldrá Viajamos a la fe Viajamos a la fe La alegría de lugares, de la gente, de los días que vengan Que vengan Que vengan De la mano De la mano De la mano ¡Gracias! 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 ¡Gracias!